Diferente, elegante, San Marquina bonita Ella es flor de Azucena Con la calidad y la garantía de producciones musicales Cajamarca Eso, eso, de la madrecita linda Manuela Cotrina Abanto Cuando viví en mi tierra, en mis tierras chusqueñitas Cuando viví en mi tierra, en mis tierras chusqueñitas Paseaba mis ovejitas, como juntar mi leñita Paseaba mis ovejitas, como juntar mi leñita Con mi rueca en la cintura, andaba por el camino Y la andaba a su ponchito, de mi cholo San Marquino Y la andaba a su ponchito, de mi cholo San Marquino ¡Cuántos hermosos recuerdos! Así hacía bailar, segundo bueno y paura agarrido En el centro poblado de Chusco ¡Siempre con Jorge Azucena! Vestida de lianquecito, sin mi fondito de lana Vestida de lianquecito, sin mi fondito de lana Pero mi amor me decía, que chinatan palangana Pero mi amor me decía, que chinatan palangana Siempre a ti ser tu ponchito, de la lanita más suave Tu mamita me decía, que chinatan palangana Siempre a ti ser tu ponchito, de la lanita más suave Tu mamita me decía, que chinatan palangana Ahora sí a bailar, Felipe Sánchez y Lario Cotrina Siempre con Estéreo Digital Siempre a ti ser tu ponchito, de la lanita más suave Tu mamita me decía, que chinatan palangana Siempre a ti ser tu ponchito, de la lanita más suave Tu mamita me decía, que chinatan palangana Siempre a ti ser tu ponchito, de la lanita más suave Tu mamita me decía, que chinatan palangana Siempre a ti ser tu ponchito, de la lanita más suave Con cariño para las gemelitas Sandra y Samantha Minchan Tirado en Cajamarca Y que bien goza, Floira Judith, la princesita del norte Y que bien goza, Floira Judith, la lanita más suave Y que bien goza, Floira Judith, la lanita más suave Dice, la lanita más suave Y que bien goza, Floira Judith, la lanita más suave